El siguiente programa es financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Bienvenidos, los saludamos Marcel Rojas y Mauricio Arroyave en un capítulo más de Fiscalía para Todos. En la próxima media hora les contaremos las últimas noticias de la Fiscalía General de la Nación, los avances y logros de sus unidades nacionales, regionales y seccionales. Estos son nuestros titulares. Comenzó proceso de extinción de dominio sobre hacienda que perteneció a Pablo Escobar y que permaneció oculta de la justicia casi 20 años. La propiedad ubicada en Antioquia está avaluada en 8 mil millones de pesos. Desarticulada compleja red dedicada al narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa. 11 personas pedidas en extradición fueron capturadas en operativos realizados en diferentes ciudades. Simulando pertenecer al ejército, una banda estaba dedicada a estafar a grandes empresas. En Bogotá avanza ambicioso plan para organizar y archivar procesos que se llevan bajo el antiguo sistema penal. En Cali la Fiscalía implementó estrategia especial para resolver la situación de miles de bienes incautados. En Bucaramanga fue activado moderno grupo de acústica forense. Blancanubia, Guayacán, gran ejemplo de superación. Con valentía, apoya y acompaña a mujeres que les han diagnosticado cáncer de seno. Este es el talento de nuestra gente. En Antioquia la Fiscalía inició un proceso de extinción de dominio sobre una lujosa hacienda que perteneció al capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. Aunque el predio se encontraba bajo medidas cautelares, permaneció casi 20 años, oculto de la justicia. La hacienda Calandaima, avaluada en más de 8 mil millones de pesos, se encuentra ubicada en el poblado de Medellín. Después de 20 años de la desaparición del jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, un fiscal logró ingresar a una de sus propiedades que aún hoy permanecían en el anonimato judicial. La hacienda Calandaima, en el poblado de Antioquia, para ocuparla con fines de extinción de dominio. La historia de esta hacienda, que hoy está fraccionada en dos lotes, se originó en una maniobra de Jorge Enrique Castellblanco Fonseca, socio de Pablo Escobar, quien para quedarse con la finca denunció que el cartel de Medellín lo había secuestrado. Y esa misma persona, el señor Castellblanco, dice, yo lo que quiero, como me obligaron a escriturarla y darlo como pago de rescate de mi secuestro, lo que quiero es que me la devuelvan. Al iniciarse la investigación en una fiscalía regional de Medellín en 1995, fue llamado a declarar el presunto secuestrador de Castellblanco, otro miembro del cartel de Medellín que ya se había sometido a la justicia, José Fernando Posada Fierro. Yo sí participé en un secuestro, yo sí soy narcotraficante, dice Posada Fierro, yo sí trabajo con Pablo Escobar, pero al señor Castellblanco yo no lo secuestré, él no fue ninguna víctima, antes él participó en el secuestro que hicimos de una tripulación, de una embarcación llamada Magali 2, en la cual se habían hecho varios envíos de cocaína hacia el exterior y uno de esos envíos se cayó. Castellblanco pasó entonces de denunciante a sindicado, fue capturado y procesado por secuestro, igual que su socio Posada Fierro, quien dentro del proceso develó el origen de la finca Calandaima. Dijo que esa finca era de Pablo Escobar Gaviria, que esa finca la había recibido Pablo Escobar Gaviria, a su vez de otro miembro de la organización y socio de él, y que la habían entregado como parte de pago de una deuda que tenía esa otra persona. Además, quien figura como propietario de la finca por orden de Pablo Escobar es un limpiador de cartas. El último propietario que figura desde el año de 1992, concretamente desde diciembre de 1992, es un señor que es un sordo mudo, limitado físico, que de extracción muy humilde, su mamá hacía labores domésticas en casas de familia y que su trabajo era eventualmente lavar carros. Ese propietario también entregó en esa época su versión a la Fiscalía y desde entonces no se volvió a saber nada de él. Este señor dice y reconoce que no dio un solo peso por esta propiedad, que le pagaron 100 mil pesos entonces en el año de 1992 por haber dado su nombre, haber ido a la notaría. Hoy, la finca Calandaima, que después de 20 años entró en proceso de extinción de dominio, está a cargo de la Fundación Hogares Claret, del padre Antonio Mejía Montoya, que como labor humanitaria se dedica a rehabilitar niños víctimas del conflicto. Luego de cuatro años de continua investigación, la Fiscalía, con el apoyo de la Armada Nacional y autoridades de Estados Unidos, logró capturar a 11 personas pedidas en extradición por narcotráfico. Con estas detenciones se puso fin a una organización que llegó a traficar al mes hasta 5 toneladas de droga. Tras ser requeridas por la Corte Distrital de Texas, Estados Unidos, por el delito de narcotráfico, 11 personas fueron capturadas con fines de extradición durante un operativo desarrollado por el Cuerpo Técnico de Investigación. Entre ellas, dos policías retirados y el alcalde de Milán, Caquetá. Se pudo establecer que estas personas tenían nexos con los Zetas, con el cartel de Sinaloa, con Bacrín y igualmente con la FARC. La investigación fue adelantada por la DEA y las diferentes seccionales del CTI. Los operativos se llevaron a cabo en Bogotá, Valle del Cauca, Popayán, Medellín, Ibagué, La Guajira, Barranquilla y Barranca Bermeja en Santander. En esta organización tenemos conocimiento que se enviaban alrededor de 100 toneladas de cocaína que se transportaban y tenían como destino final Europa o Estados Unidos. Los detenidos, quienes según la investigación pertenecían a la organización que producía la droga en el Cauca, para luego exportarla, serán enviados a Estados Unidos de acuerdo con los trámites de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía. El Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, desarticuló una sofisticada organización que haciéndose pasar como parte del establecimiento militar, se dedicaba a estafar grandes empresas. 15 personas fueron capturadas en Bogotá y en el Tolima. El monto de las defraudaciones está calculado en 200 mil millones de pesos. Para lograr su estafa, los miembros del grupo delictivo se presentaban como integrantes del grupo de adquisiciones de la base militar de Tolimaida en el departamento del Tolima. El modus operandi que se utilizaba eran llamadas o por internet donde se bajaba la publicidad del Ejército Nacional de la base de Tolimaida y de allí se hacían pasar por miembros del Ejército y hacían compras de grandes mercancías, las cuales fueron avaluadas en 200 mil millones de pesos. La investigación nace de las denuncias presentadas por las empresas proveedoras de mercancías en las ciudades de Bogotá, Melgar, Ibagué, Girardot, Ipiales, Cali y Medellín. Se tomaron 50 denuncias que se hicieron en todo el país y en esa asociación de casos fue como dio resultado el desmantelamiento de esta banda criminal. Los 15 capturados fueron cobijados con medida de aseguramiento por parte de un juez de la República. Diez de ellos están en la cárcel de Picaleña y los demás cumplen detención domiciliaria. En Bogotá la Fiscalía comenzó a sistematizar y seleccionar procesos que tiene bajo la Ley 600 o antiguo sistema penal para organizarlos y archivarlos. Este trabajo se realiza con apoyo del Colegio Técnico Distrital Jaime Pardo Leal, institución con la cual fue suscrito un convenio interinstitucional. Con esto se agilizará el servicio para aquellos ciudadanos que requieran esos documentos. La Fiscalía General de la Nación, con el propósito de sacar adelante la gestión documental de procesos de Ley 600, tiene a la fecha un total de 40.000 ya sistematizados y debidamente archivados en depósito. En estos momentos la Dirección Seccional de Bogotá en cuanto a la unidad de vida tiene sistematizados cerca de 40.000 procesos que hoy cuentan con un respaldo de gestión documental. Para sacar adelante el propósito de dejar plenamente sistematizados y archivados por lo menos 115.000 procesos, la tarea es ardua. La gestión es realizar toda la parte de descongestión de los procesos en lo que tiene que ver con elementos, cédulas y otros elementos que traen los procesos. Estos elementos se devuelven a su sitio del almacén de evidencias o en cuanto a las cédulas a la registraduría. Gracias al convenio interinstitucional entre la Fiscalía y el Colegio Distrital Jaime Pardo Leal, un total de 22 alumnos de los grados décimo y once son los encargados de seleccionar, sistematizar y archivar en cajas cada uno de estos procesos. Nosotros cumplimos una labor de organizar unos archivos, separándolos por tres soluciones inhibitorio, preclusión y suspensión. Le sacamos los elementos que pueden ser cédulas, cualquier otro papelito. En las manos de estos estudiantes en poco tiempo quedan sistematizados y archivados estos procesos, los cuales debidamente embalados llegan al depósito central. La tarea no podría ser completa si estos procesos no reposan en un sitio especial. Cuando ya se traen los expedientes en las cajas correspondientes y digitados en sus bases de datos, lo que hacemos es revisar proceso por proceso y posteriormente a eso los ingresamos en una base de datos general del archivo central, le damos un consecutivo único del archivo central y ya entran a ser parte de la custodia del archivo. Gracias a la gestión documental y el propósito misional, la Fiscalía General de la Nación en muy corto tiempo habrá dejado esta clase de procesos para mantenerlos con tecnología de punta. También en Bogotá se propinó un duro golpe a los falsificadores de billetes. En el sur de la ciudad fue desmantelada una fábrica de moneda nacional y extranjera. El operativo fue realizado en el barrio Nariño Sur, zona residencial de Bogotá, por el CTI con información de la ciudadanía. En este sitio fue desmantelada una fábrica de billetes falsos que pretendía sacar al mercado 365 millones de pesos y 2 millones 40 mil dólares. Se ha logrado establecer que esta organización delincuencial tenía como finalidad el envío, la distribución y la comercialización de estos billetes dólares hacia países vecinos limítrofes y fronterizos como Ecuador, Panamá y Venezuela y finalmente dirigidos o destinados hacia los Estados Unidos. Durante las diligencias de allanamiento fueron incautados equipos de impresión digital, planchas para impresión screen y papel procesado para la falsificación de billetes. Podemos evidenciar que se encontraban los sistemas de impresión, tanto digital como el sistema de impresión OPSEC. Los combinaban de alguna manera que se podía evidenciar y se demostraba excelente calidad en el terminado del billete. Por el delito de falsificación de moneda nacional o extranjera, se efectuó la captura de un hombre de 42 años como presunto líder de la organización, quien de ser hallado responsable podría afrontar una pena que oscila entre 96 y 180 meses de prisión. Ante el juez de control de garantías 46 de la ciudad de Bogotá, se logró la legalización de todo el procedimiento y logramos a solicitud de la Fiscalía que el señor juez decretara la imposición de una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión, la cual se cumplirá en la cárcel Picota de esta ciudad. Más de 11.760 millones de pesos falsos ha confiscado este año la Unidad Nacional de Propiedad Intelectual y las Telecomunicaciones. La estructura de moneda falsa cuenta con un apoyo de organismos internacionales, específicamente la Embajada de Estados Unidos, que a través del servicio secreto le presta un apoyo permanente a esta unidad, específicamente a la estructura de moneda falsa. Ese apoyo es de carácter en capacitaciones y es un apoyo logístico para poder llevar a cabo, digamos, en debida forma las investigaciones. También tenemos un apoyo por parte de Europol y del Banco de la República en temas de capacitación y de manejo de información al respecto. En 2013, la unidad ha realizado 26 allanamientos con incautación de moneda falsa en pesos, dólares, bolívares y euros y ha logrado 17 sentencias condenatorias. Para continuar con los resultados contundentes, el grupo adelanta una estrategia con la comunidad para que denuncie. Estamos invitando a la comunidad para que de pronto siga colaborándonos de manera eficaz y oportuna con esta información, para que pronto todo lo relacionado con falsificación de moneda nacional y extranjera se acerque y nos llamen y nos den a conocer sobre esta conducta delictiva. Así, en cumplimiento de la política de priorización, la estructura de moneda falsa enfoca su labor en el desmantelamiento de organizaciones criminales, evitando que se afecte la economía nacional y extranjera. En Cali avanza con éxito un plan de descongestión para resolver la situación definitiva de más de 300.000 bienes incautados, en su mayoría vehículos. Hasta hoy se han tomado 4.612 decisiones que se traducen en una importante reducción de gastos administrativos. Este automotor, que en otra época fue, como dicen los jóvenes, una nave, hoy ya es historia. Permaneció durante 16 años en una de las bodegas de vehículos incautados de Cali. El objetivo de la unidad es la de resolver la situación jurídica de bienes incautados y vinculados en vigencia de la ley 600 de 2000. Cerca de 34.000 elementos, de los cuales 10.000 eran automotores, engrosaban la lista de bienes que desde una piedra o un palo de escoba, pasando por vehículos de alta gama, hasta la sustancia más peligrosa como el cloruro de acetilo, permanecieron más de 10 años en bodegas mientras se resolvía su situación jurídica. Alrededor de 39.000 millones de pesos almacenados que demandaban millonarias sumas mensuales de sostenimiento. Nos cuesta alrededor de unos 80 millones mensual, sin contar la parte de nóminas con el personal que tenemos nosotros a cargo. Estamos hablando de unos costos de arrendamiento, unos costos de vigilancia, unos costos de servicios públicos. A diario, el equipo de la UDBI, Unidad de Descongestión de Bienes Incautados de Cali, interactúa con la historia de cada vehículo y cada elemento. Están aquí por un ilícito, muchos automotores no logran identificarse y como tal nunca regresan a manos de sus verdaderos propietarios. Asimismo, elementos ya inocuos, obsoletos y en malas condiciones, solo tendrán como destino la destrucción o la chatarrización. Se inicia la ruta de descongestión con las visitas a los parqueaderos y a las bodegas donde se encuentran custodiados estos bienes. Allí hemos tenido el apoyo de las autoridades ambientales para establecer el estado de estos elementos, el apoyo de peritos evaluadores, peritos en identificación de bienes. Esto que fue un vehículo, estas motos y un gran número de elementos forman parte de los más de 300.000 bienes incautados que en tres años se les resolvió su situación jurídica con el modelo de descongestión de la UDBI de Cali. Este modelo de descongestión ha traído innumerables beneficios. Siendo específicos en cuanto a salud, hemos logrado deshacernos de una serie de elementos que teníamos en custodia durante mucho más de 13, 14 años, que de una u otra forma estaban ofreciendo un riesgo a la salud de todos los funcionarios que elaboramos en esta área. El proceso de descongestión continúa. Lo importante, según los encargados, es dar una respuesta oportuna y eficaz en la labor de administrar justicia, tomar decisiones respecto a aquellos bienes que por su deterioro y obsolencia ya cumplieron con su vida útil y ser coherentes con la política de medio ambiente. Para garantizar el desarrollo de las diligencias judiciales pendientes con antiguos jefes de autodefensas extraditados a Estados Unidos en el 2008, cada año la Fiscalía y el Departamento de Justicia elaboran un detallado plan de acceso que permite que avancen todas las investigaciones en Colombia. Cada año, con el propósito de facilitar el desarrollo de las diligencias judiciales con los extraditados de las autodefensas que se encuentran en los Estados Unidos, la Fiscalía General de la Nación y el Departamento de Justicia de ese país elaboran un plan de acceso que permite el avance de las investigaciones en Colombia. El plan de acceso es un mecanismo, una herramienta de trabajo que se elaboró entre las fiscalías de Colombia y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con el propósito de facilitar las diligencias judiciales que tenía la justicia en Colombia pendientes con los líderes de las AUC que fueron extraditados. Por ello, un fiscal de Justicia y Paz realiza un cronograma que determina el día y la hora en el que el extraditado paramilitar será escuchado desde su sitio de reclusión. Hablo con el enlace que tenemos con la Oficina de Asuntos Internacionales aquí en la Unidad de Justicia y Paz. Hay una profesional encargada de manejar todas las fechas y los cronogramas que tienen que ver con los extraditados. Coordinamos nosotros a través del correo electrónico y de llamadas con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para lograr la disponibilidad de esas personas en las fechas que le interesan a la justicia en Colombia. Miguel Ángel Mejía Múnera, alias El Mellizo, es uno de los paramilitares extraditados a Estados Unidos que también se encuentra en el cronograma del Plan de Acceso. Teniendo en cuenta su doble condición de paramilitar y de narcotraficante antes del proceso de las autodefensas mismo, pues está vinculado al procedimiento de justicia y paz y está extraditado como están extraditados los demás jefes paramilitares. Los extraditados de las autodefensas se encuentran en dos estados, en Virginia y Florida. En el Plan de Acceso están ahí aproximadamente unas 15 personas, 15, 16 personas y son los principales líderes de las AUC. Con el fin de fortalecer la división de criminalística del CTI, fue activado en Bucaramanga el grupo de acústica forense que servirá a las seccionales del nororiente del país. Las investigaciones en los casos de extorsión y secuestro son las que se han visto más beneficiadas con la apertura del grupo de acústica, recibiendo órdenes de trabajo de departamentos de Santander y Arauca, convirtiendo el laboratorio de Bucaramanga en una pieza importante para la investigación en el país. Se pone en marcha la creación del laboratorio de acústica forense con la finalidad de fortalecer las investigaciones por narcotráfico, terrorismo, extorsión, secuestro, que son los delitos que más azotan a Bucaramanga y el nororiente, como son los departamentos del Cesar y Norte de Santander, donde prestamos este servicio y donde se hace necesario e indispensable este laboratorio. La voz posee un carácter individual como un sello diferenciador de cada persona, similar al ADN. Básicamente el trabajo de este grupo es identificar a una persona a través de su voz. La materia prima de nuestro trabajo son las grabaciones de las interceptaciones telefónicas que están obrando como prueba dentro de un proceso. Esa evidencia se recibe y se empieza un análisis preliminar auditivo. Una vez se determina que la muestra cumple con los requisitos exigidos para hacer un cotejo, que son el de calidad y cantidad, inmediatamente el perito selecciona una muestra neta, que eso significa extraer varias frases que sean representativas de esa muestra de habla dubitada y se coordina con el fiscal del caso la presencia del sindicado en el laboratorio. Termina el perito de hacer estas gráficas de acuerdo a las condiciones que requiera en ese momento la muestra. Se terminan de graficar para que lleguemos a dictaminar si es la voz de la persona o no es. Desde hace varios años en Colombia la prueba de identificación de voz es una de las principales herramientas para el manejo efectivo y oportuno de investigaciones delictivas. Una asistente de fiscal local es ejemplo de superación. Ella con valentía venció un cáncer de seno y ahora adelanta campañas de prevención. Blancanubia Guayacán acompaña decenas de mujeres que atraviesan esa difícil situación. Esta es nuestra gente. La gente de la farándula que apoya esta campaña. Ella es Blancanubia Guayacán Zambrano, asistente de fiscal local quien se convirtió en la mujer más admirada en la institución tras ser sobreviviente a cáncer de seno que le diagnosticaron en el año 2007. Con apoyo de sus compañeros, con arrojo, tesón y fuerza de voluntad, superó esta penosa enfermedad. Participo en unas campañas con la Liga Colombiana contra el Cáncer de Seno, como es el Partido por la Vida, asisto a la carrera de la mujer y trato de decirle a todas las mujeres que ánimo, ánimo, que cáncer no es sinónimo de muerte. En su tiempo libre adelanta campañas y eventos en favor de la mujer que padece de cáncer de seno. Le aconsejo a todas las mujeres que estén muy atentas a cualquier cambio en su cuerpo, en sus senos, si de pronto presentan algunas masitas, aunque no todas las veces son malignas, es mejor que vayan al médico. Tanto para la Fiscalía General como para la Liga contra el Cáncer, el valor de esta funcionaria se destaca por la tenacidad y las ganas de vencer esta enfermedad. Lo más importante es saber que cáncer no significa muerte, que una persona diagnosticada con un cáncer, si se diagnostica a tiempo, tiene muchas posibilidades de salir adelante y que la vida continúa y en muchos casos con muchos aprendizajes aún mejores. Blanca Nubia es invitada a importantes eventos públicos donde es reconocida por aportar en la prevención contra el cáncer de seno. Hay que asumir una actitud muy positiva y hay que luchar por la vida, hay que salir adelante. Y los consejos a las mujeres que padecen de esa enfermedad. Le digo a todas las mujeres que no tengan miedo, que se hagan su tratamiento, que se hagan sus quimioterapias. En octubre se conmemora el mes de la lucha contra el cáncer en el que participarán artistas, jugadores de fútbol y como invitada especial, Blanca Nubia Guaya Can Zambrano. Hemos llegado al final de Fiscalía para Todos, el programa institucional de la Fiscalía General de la Nación. Recuerden que la Fiscalía ha dispuesto de líneas telefónicas para que la ciudadanía presente sus denuncias. Línea gratuita nacional 018-916-111 y en Bogotá, el 414-9137. También pueden hacer sus consultas a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Fiscalía Call o en la página web www.fiscalía.gov.co. Los esperamos el próximo lunes a las 7 de la noche en Señal Institucional. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!